Todos los domingos de una a trece de la tarde, Radio Rumbos seiscientos setenta AM les invita a evojar Tiempo de Boleros Con Darío Montilla y Santiago González Un espacio para compartir toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo Tiempo de Boleros Por Radio Rumbos Seiscientos setenta AM Siete décadas Y grande La invitada de este próximo domingo en Tiempo de Boleros es la Orquesta Casino de la Playa Una exitosa agrupación musical fundada en La Habana, Cuba en el año 1937 Por Guillermo Portelo Es una orquesta de género Jazz Band que propició un puente entre la música popular cubana y el sonido de las Big Bang americanas Optaron por el nombre Orquesta Casino de la Playa porque un live club del mismo nombre les ofreció contrato permanente si lo adoptaban Esta maravillosa orquesta se mantuvo activa por 23 años Sus integrantes fundadores fueron Alfredo Sainz Alfredo Sainz Saxo tenor solista Evelio Reyes Evelio Reyes y Carlos González Saxofón Luis Rubio y Plácido Pereira Trompetas José Manuel Peña Trombón Ernesto de la Peña Percusión y Guitarra Antonio González Contrabajo Y Luis Sau En la batería Escuchemos el tema taboga del compositor panameño Ricardo Fábregas En la extraordinaria voz de Miguelito Valdés Acompañado con la orquesta Casino de la Playa En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga Viendo una plateada Taboga Tierra de las flores Tú eres mi inspiración Tierra de las flores Por ti Sentí Una pasión Ven Me lleno De amor Aboga Eres tú tan bella Ven Yo te puedo olvidar Bajo tu manto de estrella Quiero vivir y soñar Quiero vivir y soñar Mi llevo Aquí De amor Música No te puedo olvidar La bola, la bola mía Y yo no te puedo olvidar La bola, la bola, la bola La bola, la bola, la bola El arreglista de los temas interpretados por la orquesta Casino de la Playa era el pianista Alselmo Sacazas Sus arreglos dejaban espacio a los talentosos músicos de la orquesta para desplegar sus habilidades Él hacía que la banda sonara típicamente afrocubana cuando tocaban un son afro como una comparsa cuando hacían una conga y como una orquesta filarmónica cuando interpretaban un bolero Alselmo Sacazas elegía el repertorio de la orquesta con composiciones de Ignacio Piñero, Alselmo Rodríguez, Rafael Hernández, Luciano Pozo, conocido normalmente como Chano Pozo y del mismo Miguelito Valdés Los especialistas concuerdan en señalar que la orquesta consiguió un sello distintivo con los solos de piano de Alselmo Sacazas proveniente de las orquestas charangas donde tocaba y desarrolló un estilo que adicionaba figuraciones pianísticas a las obras y también con la excelente voz de Miguelito Valdés Escuchemos el tema dolor cobarde del compositor cubano Miguelito Valdés en la voz de Carlos Díaz acompañado por esta maravillosa orquesta La Casino de la Playa La Casino de la Playa La Casino de la Playa Toda la Tristeza flota en mi existir Dándole a mi vida ansias de morir Y apuro la prueba del dolor cobarde para seguir soñando con la tarde Para seguir soñando con la tarde La Tristeza flota en mi existir La Tristeza flota en mi existir La Tristeza flota en mi vida ansias de morir La Tristeza flota en mi existir 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 La trascendencia internacional de la orquesta Podemos decir que se debió a una casualidad En el verano de 1937 La Víctor, que ya era la RCA Decidió realizar un maratón de grabaciones en La Habana En la que participaron 24 agrupaciones de diferente formato La penúltima fue la recién fundada Casino de la Playa Con seis números, entre los cuales se encontraba Bruca Maniguá, la célebre canción Afro de Arsenio Rodríguez Amén de otras obras que hicieron historia En los tres primeros años de su existencia 1937 a 1939 Ambos incluidos La orquesta Casino de la Playa Realizó un total de 60 grabaciones Para la RCA Víctor En 1939 La orquesta realiza una gira por América Latina Iniciando su contrato en Puerto Rico Donde se presentó en el Escambro Beach Club De San Juan Alternando con la orquesta de Rafael Muñoz En esta ocasión Llevó un repertorio de boleros Como el de Alselmo Sacazas En el Reino de Tus Ojos Esta agrupación permaneció Una larga temporada en Puerto Rico En Colombia se presentó en Cartagena y Barranquilla En esta última ciudad fue invitada por las emisoras unidas Donde inició sus actuaciones en ese país Con la integración siguiente Antonio María Peñalosa y Pancho Galán En las trompetas Guido Perla en el trombón Juan Manuel Valcarzan en la batería Julio Lastra y Mariano Hernández en el saxofón Y Negrito Jack como cantante También se presentó en la emisora Fuentes Actuó en los teatros Rex, Quintas, Caldas, San Roque Y en clubes como el Country Club, La Popa y el Circo Teatro Posteriormente viaja a República Dominicana A Venezuela, a Aruba y a Curacao A su regreso a Cuba La Casino de la Playa Continuó sus actuaciones en teatros, casinos y cabarets Escuchemos el tema Humanidad Del compositor mexicano Alberto Domínguez En la voz de René Cabel Acompañado con la orquesta Casino de la Playa En la voz de René Cabel Y en la voz de René Cabel Oh Dios, lo que yo te canto Perlas de mi llanto para tu collar A ver que te quiero mucho Y quien nos separa es la humanidad Humanidad, hasta donde nos vas a llevar Con tu tráfico final, cual será mi destino Humanidad, yo de sangre te he visto teñir Pobrecito del mundo, pobrecito de mi Si rodeando los ojos del mundo Un encuentro nos diera la casa Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré nada más, te daré Humanidad, hoy de ti me separa el deber Quiero a Dios que mañana nos volvamos a ver En el año 40, Sacazas y Miguelito Valdés abandonan la orquesta Casino de la Playa Y se instalaron en los Estados Unidos Donde desarrollaron sus propias carreras Fueron sustituidos por Alfredito Valdés y Julio Gutiérrez Este último logró abrirse un espacio propio como pianista Pero Alfredito no pudo ocupar el lugar de Miguelito Así que la orquesta optó durante varios años por una fórmula En la que sería precursora la sonora batancera Grabar con cantantes invitados En noviembre de 1945 comienza una nueva etapa en la orquesta Con la inclusión como cantante de Orlando Guerra Más conocido como Cascarita Y por presiones de este entra un nuevo pianista Que también haría historia Damasus Pérez Prado Este permaneció poco tiempo pues tenía un proyecto propio Como se supo atronadoramente después Tal parece que el destino de esta agrupación Era crear fabulosos disidentes Escuchemos el bolero son Fue en el África De la compositora cubana Eusebia Cosme En la voz de Aurora Lincheta Acompañada por la orquesta Casino de la Playa Fue en el África lejano Donde conocí el amor Y en América mi negro Donde conocí el dolor Fue en el África lejano Donde conocí el amor Y en América mi negro Donde conocí el dolor Yo quiero ir Al África lejano Yo quiero ver De nuevo sus palmeros Y al son de antiguo Sándoré Volverá a oír nuestro son Y al son de antiguo Sándoré Volverá a oír nuestro son Y al son de antiguo Sándoré Volverá a oír nuestro son Y al son de antiguo Sándoré Volverá a oír nuestro son En África y al son de antiguo En África goce y en América sufrí En África goce y en América sufrí Yo quiero ver nuestros ojos al son de antiguos tambores Yo quiero ver que tus palmeras hay luciendo nuestros amores En África goce y en América sufrí En África goce y en América sufrí En África goce mis amores Las interpretaciones de Cascarita eran respaldadas por los arreglos manviados de Pérez Prado Que quizás fueron las primeras manifestaciones del mando A partir de 1948 Año en que Cascarita abandona a la Casino de la Playa La orquesta sufre altibajos Hasta desaparecer A finales de los años 50 O comienzo de los 60 El balance Que hoy se puede hacer De esta excelente orquesta Es que protagonizó El acercamiento del son A las jazz band Pero serían otras agrupaciones Como el conjunto Cubabana O Machito Y sus afrocubanos Los responsables máximos De esa integración Aunque por una vía diferente Y también Podemos decir Que la orquesta Casino de la Playa Fue procursora De fenómenos Como Benny Moré Y su banda gigante Escuchemos El bolero son Tres palabras Del compositor cubano Osvaldo Farrés En la voz De Reinaldo Enrique Acompañado Con la orquesta Casino de la Playa Fue Jó 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 Jól La Jl Jó Jó J докум Oye la comprensión de mis secretos Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré Tomas mis cosas, cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ve, tomalas mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustan La violencia La violencia El combination Te voy a confiar Y eso me gustan Te voy a confiar Y eso me gustan De la tormenta Y eso me gustan Y eso te voy a confiar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Será un refugio de amores, será una cosa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la dicha y nuestra felicidad. Hace falta una cosita, ¿qué será, qué será? Es una cosa chiquita, por cierto muy singular. Es como una muñequita, que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La, 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha felicidad. Cuenta, cuento, me empezaron a mirar. Siete pedazos de coco se tiraban para arriba. Y empezaban a tapar, mientras yo invocaba a orular. Que Dios nos dé mucha felicidad. Tú me voy a engañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!